La Administración Municipal en asocio con otras entidades llevaron este viernes oferta institucional al resguardo indígena CENU, ubicado en el sector norte de la ciudad, Comuna 3. El jefe asesor de la Oficina de Paz y Convivencia, Luis Eduardo Velásquez, explicó para Enlaces Noticias en qué consistió esta jornada. En compañía y en articulación con las diferentes instituciones como la policía, el ejército, Unidad para las Víctimas, toda la Administración Municipal a una oferta institucional a esta población que está asentada en este sector de Barranca Bermeja, en la Comuna 3. Son población indígena que viene desplazada de la sabana cordobesa, que vienen de la Guajira y se han asentado acá y están solicitando el reconocimiento como un cabildo indígena. Y además, hace poco sufrieron una situación lamentable de violencia en la cual hubo un atentado contra la persona que lidera aquí esta población. El funcionario expuso sobre la oferta institucional que les fue llevada a esta población vulnerable, víctima de un reciente ataque armado. Hay oferta en temas de salud, en temas de educación para esta población. Se le hace oferta también desde el Forca en temas de que puedan establecer una acción económica que puedan ellos realizar y que el Forca los pueda apoyar. Desde el Paz y Convivencia, lo que tiene que ver es el enlace para las víctimas, toda vez que ellos son desplazados, son víctimas del conflicto armado. Y hoy tienen una connotación especial como indígenas de nuestro país. Además de la Alcaldía Municipal de esta oferta institucional, también hizo parte la Policía Nacional, el Ejército, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras instituciones de carácter oficial. Gracias.